Cuñado, hasta hoy tengo el gusto de conocerlo, es bien atractivo, permiso, voy por más ángulo, te traigo No, estoy bien No pienso sacar a mi hermana de mi casa, deja de estar inventando cosas para que se vaya, yo sé que siempre la has odiado Amor, necesito hablar contigo algo muy importante Sí, dime amor, te escucho Mi hermana viene a la ciudad, viene a hacer unos trámites de la universidad, se va a quedar una temporada con nosotros Entiendo, ¿y me estás informando o me estás consultando? Te estoy informando, porque es una decisión que ya tomé, ella se va a quedar en nuestra casa Y si solo me estás informando, entonces para qué me consultas, ya tomaste la decisión, solo voy a advertirte Que tu hermana se quede en nuestra casa, nos va a generar problemas y graves problemas ¿Qué problemas ni que nada? ¿Qué te pasa? Es mi hermana, mi familia Paola, sabes que soy muy estricto, y este no es el diseño El diseño de esta casa es tú y yo, un tercero traerá conflictos Ya te lo advertí, después no digas Hermana, tu casa es maravillosa Qué linda casa tienes Sí, es muy bonita Mi esposo y yo la hemos construido con mucho sacrificio Guau, hermana No solo tu casa es linda También tu esposo es muy lindo Así que sabes escoger Gracias, hermana Cuñado, hasta hoy tengo el gusto de conocerlo Es bien atractivo Muchas gracias Yanelia, ¿verdad? Bienvenida a mi casa Espero que puedas sentirte cómoda Bueno amor, me voy para el trabajo Hermana Por favor, me ayudas en mi amor Permiso Voy por más agua Te traigo No, estoy bien Sí, 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 no te preocupes Claro, tranquilo Yo salgo para allá de inmediato Sí, sí, no te preocupes Sí, sí Sí Eh Yo te informo Ya vine mi amor Qué bien que llegaste Toma asiento Necesito hablar urgentemente contigo Paola Paola Te dije que la llegada de tu hermana Traería problemas Y ya están pasando Hoy Todo el día No ha parado de insinuarse Vistiendo ropas cortas Se aproxima demasiado a mí Me coquetea Intenta seducirme Esa mujer Se me quiere meter por los ojos Te dije Paola No quiero problemas Eso traería conflictos ¿Qué? Estás loco ¿Quieres que te crea eso de mi hermana? Yo conozco a mi hermana Sé que es una mujer íntegra y honesta Tú eres un mujeriego Mujeriego Me acusas por los errores del pasado Paola Yo ya cambié Yo soy un hombre diferente Es cierto Cometí muchos errores Pero ahora soy honesto Te lo digo de corazón Tu hermana se me está insinuando Se me está metiendo por los ojos Yo no quiero caer con ella Yo no quiero perderte Paola No quiero volverte a fallar No me juzgues Por mi pasado Ayúdeme a hacer las cosas bien Por favor te lo pido Aleja a tu hermana De mi casa Traerá conflictos Traerá problemas No pienso sacar a mi hermana de mi casa Deja de estar inventando cosas para que se vaya Yo sé que siempre la has odiado Cuñadito Cuñadito Qué lindo se ve lavando trastes Hasta eso le quedas Hasta eso le quedas a eso Qué lástima me da Pensé que eras un hombre de verdad Pero no eres más que un cobarde reprimido Cobarde reprimido lo que sea Puedes llamarme como quieras Pero no le fallaré a tu hermana Ya le he fallado muchas veces Y esta vez no lo haré Y mucho menos contigo ¿No te gusta esto? Yanelia por favor Yanelia Guarda tu distancia Guarda tu distancia Aléjate ¿Cómo que aléjate? ¿No te gustaría disfrutar de todo esto? Ya te dije que no Yanelia Por favor Déjame en paz Esta es mi casa Por favor respeta mi espacio No quiero que te acerques a mí A un metro de distancia ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué discuten? Paola Voy a aprovechar este momento Frente a ella te digo Ya no quiero Que se quede más En nuestra casa No ha parado de seducirme Se pone vestimentas así Para coquetearme ¡Ella quiere juntarse conmigo! Por favor te pido Córrela O la corres tú O la corro yo ¡Qué bárbaro! ¿Hasta qué extremo ha llegado? Todo por el odio Que le tienes a mi familia Ella se va a quedar aquí Hasta que yo diga Te lo advertí Paola Te lo advertí ¿Qué rayos es esto? Paola Paola No voy a excusarme Soy culpable y responsable de esto Pero Te lo advertí Te lo advertí Yo soy débil Soy humano La carne es débil Tu hermana me hizo caer Yo te dije Que ella no podía vivir con nosotros Mas no me escuchaste Es todo lo que dirás Es todo lo que dirás Te vas a excusar ¡Cobarde! Y tú Eres mi hermana ¿Qué vas a decirme? La carne es débil No Yo No es todo lo que diré Diré también esto Nuestra Relación Termina aquí Por tu culpa Te lo advertí Y no me hiciste caso Paola La mujer sabia Edifica su casa Y tú Trayendo a esta mujer A seducirme La destruiste